Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar esculpiendo a los nuevos monstruos de Garden of Bambam 3. Para este personaje, que es una especie de chanchito, vamos a comenzar haciendo una bolita y le agregamos otra bolita de material más pequeña arriba que va a ser su cabeza. Luego agregamos sus ojitos, sus orejas, y con la ayuda de esta herramienta vamos a hundir un poco acá para la forma de su nariz. Luego, con una esteca vamos a marcar lo que va a ser su bocota. Agregamos otros par de ojos, agregamos sus dientes, y ahora vamos por sus brazos. El otro, su piernita, y unificamos el material. Ahora vamos a pintar toda la figura de gris. Y ahora sí, comenzamos con su color verdadero. Pintamos sus ojos, su nariz de puerquito, su nariz de puerquito, pintamos el fondo de su boca de violeta, y terminamos de pintar sus ojos. Y así quedaría nuestra escultura terminada. Bien, ahora vamos por el próximo. Empezamos haciendo una bolilla, y le vamos dando forma a su cuerpo. Pasamos a su pierna, y le vamos agregando sus garritas. Colocamos su pierna. Para su brazo, uno de estas dos partes, y le agrego sus garritas. Lo uno al cuerpo, su otro brazo, coloco sus ojos, y agrego esos pinchacitos que son como su pelo. Marco la forma de su boca. Y voy agregando sus colmillos. Pinto la figura de gris. Con un color violeta, voy a pintar su cuerpo. Vamos con mucho cuidado. Pintamos su pierna. Pintamos su pierna. Ahora con color blanco, vamos a pintar sus ojos. También con pintura blanca, pintamos sus colmillos. Con pintura negra, vamos a pintar el centro de sus ojos. Y así quedaría terminado. Para nuestra próxima escultura, comenzaremos igual, y le vamos a ir dando forma a su cuerpo, con nuestros dedos. Marcamos lo que va a ser su gran boca. y le vamos a ir dando forma a su cuerpo. Y vamos quitando el material. Agregamos sus ojos. Con un poquito de plastilina, vamos dándole forma a su pierna. Y le agregamos al cuerpo. Su otra pierna. Voy haciendo una especie de choricito para su brazo. Y se lo agregó al cuerpo. Su otro brazo. Ahora hago su especie de cresta. Y se la pongo en su espalda. La pintamos. Con verde, voy pintando todo su cuerpo. Ahora con blanco, pinto sus ojos. Y con un verde más oscuro, pinto adentro de su boca. También con el verde más oscuro, pinto toda su cresta. Con negro, pinto el centro de sus ojos. Para nuestra próxima figura, comenzamos dándole forma al cuerpo con esta bolilla. Colocamos sus ojitos. Marcamos lo que va a ser su boca. Ahora voy a hacer una varilla y la voy a dividir en partes. Para sus tentáculos, les voy dando su forma. Y se los voy colocando por debajo. Y se los voy colocando por debajo. voy a pintar su cuerpo de un verde turquesa. Voy a pintar su cuerpo de un verde turquesa. y también sus tentáculos. Pinto el centro de sus ojos. Dentro de su boca voy a pintar la de un verde más oscuro. Y así quedaría terminada. Y para nuestra última escultura voy a comenzar haciendo cañito que va a ser su cuerpo. Le voy dando la forma de su pose. Coloco su cabeza. Y también sus ojos. Estiro la plastilina para sus alas. Y recorto su forma con la ayuda de una esteca. Y se las pego a su cuerpo. También la otra. Pongo sus pinchecitos que lleva en la cabeza. Y voy marcando la forma de su boca. Coloco su larga lengua. Ahora pintamos toda la figura. Pasamos a pintar su cuerpo de un violeta claro. También sus alas. Sus ojos de color blanco. Su larga lengua de un color rojo. Con pintura negra pinto el centro de sus ojos. Le voy dando detalles a sus alas con rojo. Y a todo su cuerpo también. Dándole ese aspecto como de serpiente. Y así quedaría. Y así quedaría. Bueno, así quedaría todos nuestros nuevos monstruos de Garden of Bambam terminados. Espero les gusten. Y comenten cuál es su personaje favorito. Y cuáles otros personajes les gustaría que hagamos. Chau. Hasta la próxima. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video.